¿Qué es el aliento alcohólico? Para ver la cantidad de alcohol que tienes en la sangre, .040 o .40, dependiendo si estamos hablando de gramos o de miligramos, ¿ok? Los alcohólicos que nosotros tenemos son en miligramos, entonces estaríamos hablando de .040. Si es mayor a esta cantidad, entonces eres acreedor a una sanción. La sanción no es económica, la multa de alcoholímetro no tiene valor monetario, es cero. La multa se cumple en el centro de retención dependiendo de las horas que el juez te imponga. El juez te puede poner desde 12 horas hasta 36, dependiendo de tu grado de alcohol, si eres reincidente, cómo te comportes. Esa valoración la tiene el juez cívico que se encuentra en el lugar. Después eres trasladado al centro de retención, ahí cumples tus horas. Posteriormente a la salida te entregan un certificado en el cual ya cumpliste tus horas. Tienes que hacer un pago como de 400 pesos ahí mismo. Y ya en la dirección de tránsito procedes a la liberación de tu vehículo. Para la liberación del vehículo necesitas comprobar la propiedad. Solamente con la factura, las tenencias pagadas, la identificación del propietario. En caso de no ser el propietario, pues el poder que te dan la autoridad de sacar el vehículo. Y posteriormente ya con la liberación de tránsito vas a las grúas y en las grúas haces el pago del arrastre y te entra en tu vehículo. Es importante aclarar que si en el momento de tu detención dentro del vehículo viene alguien que pueda conducir y no haya ingerido bebidas alcohólicas, se puede llevar el vehículo. Y solamente te quedarías tú detenido. Cumples con tus horas y se acabó el proceso. Ese es básico del proceso completo del alcoholímetro. Los operativos son de miércoles a domingo y estamos hablando que tenemos un promedio de entre 70 y 100 personas semanales. Va variando dependiendo también de la temporada, el día más pesado por ejemplo, pues es el viernes y el sábado evidentemente. Pero sí tenemos entre 70 y 100 personas semanales que se remiten. Desde que se implementó el alcoholímetro hace 5 años se han reducido hasta este día el 80% de los accidentes de alcohol. Antes de empezar esta administración teníamos una reducción del 70, este año ya le sumamos un 10% extra. Estamos hablando de que ahorita tenemos relacionados al alcohol 20 accidentes al año, 25. Entonces si tú le sumas eso estamos hablando de cerca de casi 100 accidentes. La reducción es muy importante, es el 80% de reducción. Gracias.